El cirujano de las estrellas terminó estrellando su vida. Sus problemas psicológicos, que según parece arrastraba desde su juventud, se potenciaron con el consumo desmedido de cocaína. Si bien las personas que le rodeaban notaron signos alarmantes en su comportamiento, al parecer nadie hizo nada para detenerlo hasta que fue demasiado tarde. Caído en desgracia, todos le dieron la espalda, incluyendo parte de su propia familia. De pronto, todos tenían una historia maldita, una anécdota, un chiste que contara expensas de este hombre enfermo, acusado de abusador sexual y homicida. Mientras tanto, Lucy Cabrera y los familiares de Carla Badaraco buscaban justicia y reparación por los actos criminales imputados a Max Álvarez. Inicialmente, ella tenía desconocimiento de lo que había sucedido y a raíz de la propagación de este video, asume evidentemente que había sido víctima de una violación sexual. Es como consecuencia de ello que hace una denuncia de la Fiscalía y posteriormente, ante las diversas diligencias que había que acudir y plantear una estrategia en su defensa, solicita apoyo del movimiento Manuela Ramos. Gracias al caso planteado por Lucy y su abogada, la legislación sobre este tipo de delitos cambió posteriormente, ampliando el concepto de violación también al uso de objetos, como los que acostumbraba usar Max Álvarez. Sobre el caso de la muerte de Carla Badaraco, también hubo particularidades. El abogado de la familia consiguió que la jueza admitiera homicidio simple y no lo culpara por negligencia, ya que no se encontró evidencia firme de que Carla hubiera autorizado la rinoplastía que le costó la vida. Si él no hubiera por sí y ante sí llevado a cabo esta rinoplastía, esta señorita hubiera perfectamente continuado con su vida. La operación había sido exitosa y en consecuencia de tal Max Álvarez no es un facultativo que ha incurrido en una negligencia, no, ha incurrido en un homicidio simple. Y eso es lo que ha recogido la sentencia. En el caso de Carla Badaraco, la sentencia fue de ocho años de prisión, con una reparación civil de 50 mil soles, cifra que la familia está apelando. En el caso de Lucy Cabrera, la sentencia fue de cuatro años, pero como en el sistema penal peruano las penas no se suman, Max Álvarez saldrá al cumplir la primera condena recibida. Pero la condena social de todos sus compatriotas será seguramente de por vida. ¿Cómo son tus días acá? Bueno, muy triste, todavía no me adecúo, no me adecúo realmente, porque la primera vez que estuve, que me internaron, no estuve en pabellón, estuve de frente acá en la alcaldía y ahora sí estoy en pabellón, entonces uno tiene que convivir ya con los internos. Acá también me he puesto cristiano, yo perdono realmente a ellos, a los que alguna vez quisieron hacerme, hacer daño, obtener algún beneficio. Igualmente la familia Badaraco habrá querido obtener, digamos, beneficio, con algo, pero que para mí, quiero que ellos sepan y ellos lo saben, que es muy doloroso porque inclusive los amigos de los hermanos, las amigas, me conocen perfectamente y saben del dolor que me causó el felicimiento de Carla. ¡Qué lindo que te ves! Desgraciadamente, el caso de Más Álvarez no es el único en nuestro país, la relativa facilidad con que en nuestras calles se puede conseguir drogas, como la cocaína y la popularidad con que ésta cuenta en los círculos exclusivos, ayudan a que muchos profesionales se vuelvan adictos, destruyendo sus vidas y las de sus familias. Además, el caso del cirujano de las estrellas es sólo el más visible que su triste caída y la estrela de dolor y muerte que han dejado nos sirva de lesión a todos. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos en Detrás del Grime.